Tenemos a Dante en línea. Dante, ¿nos escuchás? Perfectamente, compañero, los escucho. Un saludo grande para ustedes. ¿Dante? ¿Qué tal? Escuché el último tramo de tu editorial. Y bueno, me parece que es un buen disparador para iniciar esta conversación, ¿no es cierto? Sí, Dante Alfaro, que ya lo presentó Mauro, compañero de larga data. Nos hemos cruzado muchas veces en las actividades, sobre todo en los sindicales, en el gremio docente. ¿Vos seguís en actividad? Yo sigo en actividad. Ya como dirección saliente estoy como secretario de Cultura y Educación en el Sulteo de Matanza. En la multicolor. Bien. Bueno, hemos leído, digamosle a la audiencia que hemos leído un texto, un trabajo, que giraste hace unos días, que se titula La izquierda y las elecciones. Bueno, ¿qué te motivó a escribir esto? ¿Cuáles son las principales reflexiones que encarás en este texto, Dante? Mira, lo que me motivó es a una pregunta recurrente que hacen los compañeros y las compañeras que se identifican con la izquierda, pero que no suelen sentirse representados o representadas en los partidos de la izquierda clásica. Y bueno, cuando llegan estas instancias, la gente dice, ¿y a quién votamos? Y entonces parece un debate recurrente que lleva ya muchísimos años. Y por eso yo lo que planteo ahí es que en ese texto que vos mencionás es el tema de que la pregunta es legítima, pero me permito discrepar qué lugar debe ocupar en el análisis, en el debate, ¿no? Y bueno, mi parecer es que esa pregunta es legítima, pero que hay que ubicarla dentro de un orden en el cual no es la primera, sino que la primera debe ser, a mi criterio, la de establecer cuál es el rol que tiene que jugar el voto en una estrategia de poder para la Argentina, ¿no? Porque si no, uno no hace otra cosa que jugar en el territorio del enemigo con los jueces y los Leimann en contra, en una cancha contraria, y bueno, si vos no tenés una estrategia a largo plazo, el voto como única herramienta es como, ya sabemos, una pérdida de tiempo, ¿no? Bueno, bastante claro lo que insinúa tus palabras. En ese sentido, ¿qué valoración hace, qué papel juegan las elecciones periódicas en la democracia burguesa? Bueno, y son las de legitimar un régimen, un statu quo. En nuestro caso, eso se acentúa por el carácter dependiente de nuestra economía, de nuestro país, el carácter semicolonial y dependiente de nuestra economía, por lo cual el sistema político tradicional viene pensando y trazando distintas arquitecturas electorales en el sistema político, tales como ahora las paso, lo cual es un intento, es un manotazo de ahogado para un sistema que no hace sino reflejar, porque el sistema político refleja, la crisis general del sistema capitalista, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que los partidos políticos hoy prácticamente no representan los intereses que les dieron origen, se ha modificado su estructura, se ha modificado su programa y se ha modificado también, ¿por qué no decirlo?, su base electoral y su base social. Entonces, uno ya no puede hablar de la UCR como aquel partido del Centenario, ni del PJ como el partido de la Justicia Social, que nació en una gran movilización como el 17 de octubre del 45, todo eso está en la historia, pero en medio estuvo la dictadura, el neoliberalismo, que colonizó, no solamente los partidos políticos, colonizó la cultura, la economía y la vida, ¿no? Así que, bueno, no se puede trazar una estrategia de poder en la Argentina sin tomar en cuenta esos elementos. Dicho esto, Dante, que compartimos, vuelvo un poquito para atrás, nuevamente. ¿Por qué crees vos, o por qué no, que dentro de la estrategia, una estrategia revolucionaria, habría que incorporar la participación en las elecciones, o no, y en qué circunstancias? Bueno, porque una estrategia revolucionaria no se ata las manos a una forma determinada de lucha, recurre a todas, y el voto puede ser un arma, dentro de una estrategia general ampliamente discutida y trazada, por una fuerza que, a mi manera de ver, todavía no existe, que hay que construirla, ¿no? Que hay que construirla con la militancia de los que hemos creído y queremos en los cambios sociales profundos, pero que, digamos, somos tributarios de una cultura de los 70 y los 80, que, bueno, que ya requiere actualizaciones y desarrollos teóricos nuevos ante un mundo que es cambiante y que permanece, que se transforma permanentemente, ¿no es cierto? Y permítime que agregue, porque comparto, que, bueno, que está implícito lo que dijiste, esa intervención como objetivo también que aliente la participación popular, pero no aprovecho a finalizarse. Te agradezco esa acotación porque va de suyo, ¿no? Es decir, acá se plantea, hay un sector de la izquierda que plantea, como se llama, vote luchadores, vote esto, vote el otro, pero donde sigue sin ver que el sujeto son las masas, las masas conscientes, ¿no? Es decir, sigue sin ver esa masa que en gran medida es peronista y que, por más que a uno no le guste, no puede caer en el gorilismo de negar la realidad, por empezar, negar la realidad, y negar que esa masa peronista, en gran medida masa trabajadora, es parte de nuestra clase, son nuestros hermanos de clase. No entender eso, me parece no entender la realidad, por más que se recurra o se adhiera formalmente a un método dialéctico o al marxismo o a los marxismos que existen hoy. Y por eso yo, además, quiero dar la apuesta y digo que la propia doctrina del proletariado, la propia metodología, debe ser descolonizada en el sentido de que nosotros todavía somos tributarios de una formación donde siempre se ha puesto Europa en el centro, ¿no? Y así nos ahorra a nosotros el trabajo de tener que imaginar, que pensar, como quería María Artegui, cómo dejamos de ser calco y copia para hacer creación heroica de un nuevo socialismo, ¿no? Me cuesta trabajo preguntarte porque coincido ampliamente con todo lo que decís, pero de todas maneras, vos recién hiciste referencia a las masas, ¿no es cierto? Pero no, como dice tu texto, críticamente, aclaremos para audiencia, dice que los políticos burgueses declaran que vienen a resolver los problemas de la gente. Y después agrega borrosa identidad. ¿Qué es una borrosa identidad? Y porque nosotros preferimos abordar, desde el punto de vista sociológico y político, una categoría que si bien es compleja y contradictoria, nos identifica más que es el pueblo, ¿no? Y queremos ese pueblo como constructor de las soluciones, como participante de las soluciones, no de un pueblo expectante que la ve por televisión o la ve de la tribuna, viendo como otros les resuelven, supuestamente, entre comillas, los problemas, ¿no? Porque hay que agregar que uno no puede esperar soluciones de los mismos que han generado estos problemas, ¿no? Y, bueno, pero esto tiene que ver con un proceso largo de despolitización de la sociedad al cruce del cual tenemos que salir. Entonces se nos presenta concretamente algo que también abordás acá en tu texto, el problema del voto útil. Exactamente. ¿Cómo es el tema del voto útil? El tema del voto útil implica que cuando vos no tenés una fuerza propia que represente tus intereses, tus aspiraciones, tus anhelos, tus necesidades, decís, bueno, ¿a quién puedo votar? Y termino votando lo menos malo de lo peor, digamos, ¿no? El mal menorismo, como dicen algunos amigos de la izquierda, no es una fatalidad ni tampoco una voluntad de los sujetos. Es, digamos, a donde uno se ve compelido cuando no tiene una fuerza propia y cuando la relación de fuerzas es manifiestamente desfavorable. En ese sentido, uno dice, bueno, ¿cómo paro al fascismo? Bueno, paro al fascismo con un sector de la burguesía que parece no serlo tanto, que no parece ser fascista, y busco coincidencias con sectores que se opongan, digamos, a lo peor, ¿no? Ahora, si nosotros queremos trazarnos una estrategia de poder, tenemos que construir una gran fuerza y acumular, pero esa acumulación tiene que ir en el sentido de las transformaciones profundas que el país y nuestra América necesitan. Mauro, tenías una pregunta. Sí, escuchándote y reflexionando un poco, yo creo que a lo largo de estos años, sobre todo del 2000 para acá, creo que las clases dominantes con los partidos, digamos, tradicionales, de alguna manera han ido proscribiendo cualquier participación popular seria de deliberación. Y pienso, por ejemplo, lo sucedido después de la reforma previsional, digamos, cómo todos los partidos en general llamaron a la desmovilización para frenar aquello que se había creado, digamos, a partir del 14 de diciembre. En ese sentido quería preguntarte, que está vinculado y quizás no directamente, si la multicolor como organización, si nos puedes explicar un poco, bueno, cómo se forma la multicolor y cómo es ese espacio de deliberación que de alguna manera rompe con otra lógica del sindicalismo que tiene que ver con una lógica que se venía dando, digamos, más vinculada a otro tipo de sindicatos. Bueno, mirá, la multicolor se forma como culminación de un rico proceso, de un proceso intenso de luchas, y también de un reclamo de sectores de la base docente que reclaman mayor participación y democracia sindical. Esa es la gran conquista que se plasmó en la multicolor. La multicolor es una alianza, un frente de agrupaciones, muchas de ellas con correlato en partidos políticos de izquierda, principalmente tronquistas, junto a otros sectores que nos identificamos como de izquierda, pero independiente. Independiente de qué, bueno, de esos partidos y de cualquier otro. Somos compañeros de izquierda que estamos a la búsqueda de esa alternativa. Es decir, no somos adversarios, no adversamos con los partidos. No hemos encontrado el nuestro, tal vez. ¿Se entiende? Pensamos que eso tiene que ser fruto de una construcción más colectiva y de un proceso intenso de debate. Entonces, bueno, como sucede en toda alianza, hay internas, hay hegemonismos, hay entidades que son más fuertes que otras y que de alguna manera imponen su voluntad o su direccionalidad en la política. Yo integro una agrupación que es la Florencia Fossati, que es una agrupación independiente, que nació en 2012 y que en 2013 ya se vio en el gran desafío de integrar una conducción colectiva en el sindicato, en la seccional más numerosa de su tema, que es la matanza con 10.000 afiliados. Entonces, en esa lucha de unidad y diferenciación, porque toda verdadera política de unidad es la que avanza debatiendo las coincidencias y las diferencias. Nosotros lo que entendemos es que ha sido insuficiente el esfuerzo y también los resultados por ampliar la base de la multicolor que se ha quedado en 7, 8 seccionales y que si nosotros queremos romper con la burocracia sindical, digamos, poder derrotarla, se necesita, vos calculás, que son 126 distritos en la provincia de Buenos Aires y otro que hay que decir es que en la matanza tiene la misma capacidad de voto, uno, con 10.000 afiliados, que exaltación de la cruz, que no sé, tendrá 30. ¿Se entiende? Entonces, esta concepción de la democracia que tiene la provincia implica también un obstáculo para el desarrollo de la democracia sindical. Y, bueno, estos son, a mi criterio, a mi criterio, digamos, la valoración que desde la Fonsati además hacemos de lo que significa para nosotros la multicolor en sus alcances y sus limitaciones, ¿no? Bien, Dante, estamos bastante pasados la hora, te pedimos una reflexión final, bueno, sí, una reflexión final, una síntesis de tu intervención. Muy bien, yo lo que quiero decir, Daniel, agradeciéndote ya este espacio, es que hay que tomar plena conciencia de la magnitud del desafío que tenemos, las fuerzas que pugnamos por el socialismo, quienes luchamos por el socialismo, por una nueva sociedad, en este momento histórico, en el contexto mundial, que no nos es precisamente favorable, aún cuando hay signos muy interesantes que vos señalabas en nuestra América, y que me parece que hay que tirar de ahí y que hay que apoyarse ahí, pero que tenemos que tomar conciencia de la magnitud del desafío, porque, como lo conversábamos con algunos compañeros, las viejas recetas no nos sirven. La oligarquía que se combatía en 1945 no es la oligarquía de hoy, fuertemente imbricada con la economía mundial, con el gran capital financiero, y nuestra clase, lamentablemente, está fracturada, porque el neoliberalismo ha causado su impacto, lo ha producido, tenemos una división entre los ocupados y los desocupados, tenemos un amplio sector informal, hay que unir todo eso, ¿y cómo lo vamos a unir? A mi parecer, no son solo los intereses económicos, sino que son las ideas. Y como decía Fidel, tenemos que dar con mucha fuerza esa batalla de ideas. Es lo que te puedo decir por ahora, Daniel, para no abusar de tu tiempo. Les mando un abrazo, compañero. No, estamos muy conformes, muy contentos, y no sé si eso se dice radialmente, pero además compartimos plenamente también la conclusión final, así que quedamos muy agradecidos de tu participación en todos los juegos. Bueno, abrazo grande. Gracias, Fernando. Buenas noches.